Buenas tardes Bien menos, 10 minutos Voy, voy a la plata Voy a la plata, voy a laburar con vos, ¿sabes? Es simple Acabo de hacer la final del repechaje y se cayó uno Ya te voy a ganar otro despechaje. Se llevó el despechaje en 4606. Che, después de estar, venimos nosotros, ¿no? Avísame cuando la plata trabaja con vos, ¿ah? Cuarenta, veintidós, a pista, cuarenta, veintidós. Se cayó solo, ¿eh? Pero un coche de las cinco. Tremendo misil, ¿eh? Como vamos a estar, y si nos caemos, reenganchamos. Con el campeonato me quiero quedar. Con el campeonato me quiero quedar.